Bienvenido, señor Rodríguez. Un placer conocer de su pericia en esta sala, que una vez más va a contribuir, creo que a lo largo del día de hoy, a ampliar los conocimientos que tenemos o podamos tener sobre esta materia. Dicho lo cual, señor Rodríguez, yo quizás querría empezar un poco por el final, en el sentido de que es conocido, porque así lo están denunciando las federaciones de banca de los sindicatos de este país, y también lo acaba de corroborar en un informe la Comisión Nacional, pues que en la actualidad, a pesar de la enorme crisis que hemos vivido y el enorme sufrimiento de miles y miles de personas en nuestro país, bueno, pues a pesar de todo ello, la banca sigue explorando una enorme mala praxis bancaria e incluso alerta este informe, que ya es más que público, respecto de, efectivamente, que siguen colocando productos de alto riesgo. Bueno, primera pregunta. ¿Cuál es su consideración respecto de esta cuestión en la actualidad? ¿Y qué cree que es lo que hay que hacer para que, de una vez por todas, la banca deje de actuar de esta manera que parece que, bueno, que es bastante contumaz en la misma? En segundo lugar, señor Rodríguez, claro, es muy interesante su comparecencia, toda vez que usted tiene conocimiento en la gestión de una banca pública. La pregunta desde nuestro grupo es fácil. ¿Cree usted conveniente que en nuestro Estado tengamos una banca pública? Le hago esta consideración, por ejemplo, también porque hay enormes o abundantes sectores productivos. Estoy pensando, por ejemplo, en los clústeres del Naval que piden fórmulas de intervención diferentes en la financiación, es decir, ajena a la banca. Tercera pregunta. ¿Cómo cree usted que afectaron las políticas de austeridad en la crisis? ¿Cree usted que estas políticas fueron adecuadas o cree usted que estas políticas coadyuvaron, profundizaron en esta crisis? En relación con el proceso último del Banco Pastor, Banco Popular, bueno, es sorprendente que después de diez años de crisis tengamos ahora otra catástrofe vinculada a la banca. Bueno, catástrofe que además tiene especial preocupación, por lo menos para nuestro grupo y parece que para la mayoría de los grupos de esta Cámara, en que nos coloca en nuestro país en una elevada concentración bancaria. La ratio Alemania-Alemania-Alemana, 31%, nosotros cinco entidades bancarias, incluyendo en ellas a Bankia, concentran el 71%. Estamos en una auténtica situación oligopólica y realmente estamos ante un enorme riesgo para nuestro país. ¿Qué opinión le merece esta situación? Aunque usted ha hablado ya respecto del informe de los subinspectores del Banco de España, ¿cómo cree usted, comparte usted las consideraciones que ellos hacían y cómo valora usted las actuaciones de las autoridades españolas en la reestructuración bancaria? Y dos últimas preguntas. Efectivamente, usted lo indicaba, el enorme crecimiento del crédito fomentado o vinculado al sector inmobiliario, una auténtica falta de responsabilidad, un crecimiento del crédito que llegó a ocupar, según nos dice el propio Banco de España en su informe, el 157% del PIB. ¿Cómo calificaría usted o qué opinión le merecen a usted esta concesión tan alegre, esta concesión suicida, y lo digo en un sentido extenso porque así ha sido una de sus consecuencias de la crisis, suicidios de muchas personas, lamentablemente? ¿Cómo considera usted este comportamiento de la banca sin ningún tipo de escrúpulos y concediendo préstamos que no reunían a personas que no reunían las condiciones? Y termino. En relación a las cajas de ahorro, que también lo han comentado otros compañeros y compañeras, ¿no cree usted también que aquí hubo como una posición firme de avanzar en la bancarización, en la privatización absoluta de las finanzas? Y también, si me permite, desde mi posición de Galega y de otras comunidades autónomas, ¿no?, que se vieron afectadas, que es realmente un proceso de centralización también en este sector, ¿no? Bueno, estas son las preguntas que le queríamos formular y le queremos también dar las gracias por su comparecencia.